En vivo, desde Los Ángeles, el periodista número uno de la televisión hispana. Esto es Noticiero Cierre de Edición. Y se calienta la frontera, milicias armadas patrullan la región en busca de centroamericanos y ponen en peligro sus vidas. Recorren la frontera armados con sus rifles de asalto y buscan señales de la presencia de inmigrantes centroamericanos por toda la región. Se trata de las milicias, civiles con uniformes militares y rostros cubiertos. Aquí encontraron mochilas abandonadas, lo que demuestra que en la zona se encuentra un grupo de indocumentados. El líder de este grupo armado dice, lo que hacemos cuando los encontramos es anotar la dirección en la que van y pasar esa información a la patrulla fronteriza. Pero para los agentes fronterizos, ellos complican aún más la situación en la frontera de Texas y Arizona, la más usada por los centroamericanos. ¿Qué sucedió? No sabemos exactamente. El sheriff Tony Estrada está molesto con la presencia de las milicias porque asegura que no están preparadas. Sus agentes han sido impactados por una bala, pidieron ayuda, pidieron apoyo, pidieron que les mandáramos la ambulancia. Y aunque no son bienvenidos, se sabe que hay unos 13 grupos armados en la frontera de Texas y Arizona que están provocando miedo y terror. José Luis Muñoz, Sierra de Edición.